Bueno, mira mami, escupiste y te cayó en el hocico, bebé. Laura Zapata me llamó... Primero, ella fue la vulgar. Ella empezó con las malas palabras, no yo. Y me dijo que yo iba por la vida haciendo hijos. Y tiene razón, hubiera hecho 10. Pero la economía está bastante apretada y mis hijos son caros. Y yo le dije que seguramente nos habíamos encontrado en algún burdel. Personajes como ella necesitan a personajes como yo. Tropezó con la horma de su zapato. Señora, sí, usted tiene una trayectoria artística. Pero es más fuerte su trayectoria de escándalo. Su trayectoria problemática. En cada producción de telenovela, en cada producción de teatro, usted sale faja con alguien. Usted sale en problemas con la gente. Y usted tiene una trayectoria problemática, conflictiva, bastante marcada. Y se lo vuelvo a repetir, tropezó con la horma de su zapato. Porque así sea lo último que yo haga en mi vida. Hashtag, se te acabó tu fiesta. ¿Cómo la ves? Tengo miedo, pero mi mierda pesa más que mi miedo. Y si ya estoy amenazada, quemada, tú te vas conmigo. ¿Cómo la ves? El trabajo de la prensa es estar husmeando entre las redes sociales. Entonces, I'm sorry for you. Me enteré. Porque me entero de todo. Y llevas una semana vomitando y él. Y vulgaridades. Muchas. Que tengo mi... Que tengo mi... Tú sabes, con el ícono del... En el cerebro. ¿Y usted? ¿Qué tiene en el cerebro? ¿Diarrea? ¿Qué le hizo agua? No somos muy diferentes. Lo dije ya una vez. Personajes como tú necesitan... Personajes como yo. Y si ya está hecho... La amenaza. Pues ya aquí... Me voy con... Pero con tu hocico contra el mundo. Contra el muro. Y contra ti. Esto se acaba. Cuando tú te acabes. ¿Cómo la ves? Aunque sea lo último que haga. No sé si esto vaya en la entrevista o no. Perdón, pero después... Porque si no se queda sucio. I'm sorry. Pero ya, ya, ya. ¿Ya me amenazaron? Pues es o pa' atrás o pa'lante. Y yo pa' atrás ni va a coger impulso. ¿Cómo la ves? Las amenazas despiertan monstruos. Coraje. Y te lo vuelvo a repetir, Laura Zapata. Ya estoy amenazada de muerte. Ya no tengo nada que perder. Pero tú te vas conmigo. La señora Laura Zapata es absolutamente responsable de cualquier cosa que le pase a mis hijitos, a mi familia o a mí. Porque ya yo tengo todas las pruebas recaudadas para enseñárselas al procurador. De que tú le aplaudiste las amenazas de muerte a los delincuentes. Juana ha firmado el día de hoy su sentencia de muerte. Con la patrona Laura Zapata nadie se mete. Que eso quede bien claro, nena. Usted está más que muerta. Estamos esperando órdenes para dirigirnos, para quitarle su vida. Laura para mí es como la señora reparto. ¿La señora qué? Es como la señora reparto, sí. Es como reparto. Le ha faltado respeto a mi hija Romina que no se ha metido con ella. Ella fue la primera que empezó a decir groserías. Le molesta mucho que le digan actriz de reparto. Por eso se los repito para que le moleste más. Actriz de reparto, porque además es bien repartera la desgraciada. Y no, no siento para nada, no he sentido para nada ganas ni de llorar. Mi miedo no ha venido con lágrimas, mi miedo ha venido con coraje. El punto es que esa misma delincuencia es la que ahorita podría estarme amenazando de muerte. Entonces, esa actriz reparto, de cualquier manera al final del camino va a pagar. Escuchen bien lo que les estoy diciendo. Eso pueden estar convencidos. Pero no solamente habló de ese tema del secuestro, también dijo cosas como trepadora, escandalosa. ¿Coincides con esas declaraciones del señor Adame? Bueno, hasta me preocupé. ¿Por qué? Ay, me está haciendo la competencia. ¿Cómo sí? No, no ha nacido. Porque aunque ella no quiera entenderlo, se tropezó con la horma de su zapato. ¿Eh? Este zapato, este zapatico le queda la medida. O sea, cualquier tipo de polémica que yo inicio, desarrollo y termino. Pero no las que me adjudican inventadas. Son usurpadores. Yo no tengo Twitter desde hace casi dos años. Ok. Por favor. Luego de esta aclaratoria. Y no tengo Facebook, ni tengo, perdón papi, no tengo Facebook, ni tengo Instagram. Por eso, me salí de las redes sociales para limpiar todas las redes sociales de los usurpadores. Aclarado esto, aclarado esto, entanos. Mi Carmelita que hizo una labor humanitaria conmigo, yo le pedí el favor. Le dije, mami, ¿para dónde agarro? Me están amenazando de muerte. Obviamente soy un ser humano. Claro que tengo miedo, por supuesto. Y por tus hijos. Acepto mi miedo. Pero el que acepte que tengo miedo no quiere decir que no te voy a ir a la yugular desgraciada. Rum, 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 rum. ¿A qué se reparto? Niurka, pero yo sé, ese es el problema actual, pero la gente a veces rectifica. Ahí hay, tengo otro hashtag. Espérate, espérate, compétame esto. A ver, ¿cuál es eso? Pero esta historia empezó desde el principio cuando ella se convirtió, se convirtió, perdón, en la vocera de los Paz, sabiendo que son unos delincuentes. Ahí es donde yo entré. Y después defendí a Aileen, pero en realidad yo entré porque la señora empezó a hacer la vocera de unos delincuentes que demostraron después, después estaba hablando mal de ellos, como la gata de Menchora, que no digo más. Si prospera, Niurka, una pregunta. Acuérdense de las redes sociales, no son mías, no soy yo, acuérdense. No tengo redes sociales. ¿Cuánto calzas tú, mi amor? Luego dicen también que si yo, por estar de metiche defendiendo a Aileen, no metiche, me da la gana defenderla. Y la voy a defender todas las veces que me dé la gana. Punto y se acabó. Da mucha tristeza que entre compañeros se maneje ese tipo de situaciones, en serio. Es muy triste, muy triste. Bueno, pero ¿qué nos podemos esperar? Si no hay respeto para la familia, no puede haber respeto para otros seres humanos. Que se ponga a trabajar como diputada, que trabaje, que ande en el chisme, la vulgaridad. Qué miedo, qué nervios. Esas son banalidades que haya repetido tantas veces en sus Twitter, que están ya en manos de las autoridades. Niurka, no tengo nada que opinar. Entrar en juego con un idiota es descender a su nivel y ahí te ganará por experiencia. Cuando un perro ladra, pues ladra el perro, pues ¿qué quieres? Es lo que saben hacer. Lo que más me preocupa es que esta señora incite, o sea Laura, con sus comentarios en Twitter, incite a sus fanáticos a agredir. Por supuesto que yo a ella la responsabilizo, hoy, ayer, hoy y siempre. Si mis fans fueron, pues que los denuncie y los demande a ellos, ¿no? Yo no soy mis fans. ¿Cómo vas a decir que demanden a mis fanáticos? No, no tengo que demandar a tus fanáticos. Tus fanáticos son tus... deberías de ser más leal con ellos. Estás loca. O no analizas, o te vas a quedar más sola que un perrito callejero. Ahora resulta que soy yo la que estoy defendiendo a sus fanáticos de ella. Tendrá problema mental la señora. Un Twitter que decía, Laura, sácala de México. Ella no es quien para sacarme de México. Ni ella ni nadie, porque yo soy ciudadana mexicana y cumplo mis obligaciones como todos los mexicanos. Y tengo tres hijos mexicanos que tienen los mismos derechos que cualquier mexicano. Entonces ya deben de ser tan... tan mediocres y tan oportunistas, tan arribitas y tan per... Sean más creativos. Bueno, pasando a otro tema que también yo creo que es importante, es que... Te encontré, rata. ¡Da la cara a los medios! Ustedes saben que empezó por lo de los PAS. Ahí fue donde intervine yo. Niurka nunca está donde no... Siéntate ahí. Niurka nunca está donde no la llaman. Y a mí me entrevistaron, como entrevistaron a Liz Vega, como entrevistaron a Maribel Guardia. Y a mí también me entrevistaron de los desfarcos, del incumplimiento, de los pseudoproductores, que son unos delincuentes, señores. Que esta controversia no entró por chismosa. Voy a defender siempre donde esté la injusticia. La señora Zapata tiene todo el derecho, absolutamente todo el derecho, a que algunos de ustedes la defiendan. Es justo, es equitativo. ¿Por qué no? Pero no se les olvide que esto no se trata de un chisme de farándula. Esto se trata de lo que sufrimos todos y cada uno de nosotros todos los días en la calle. Yo no soy la madre de Teresa de Calcuta. Yo mando a su madre, al que sea, en el momento que sea, en el lugar que sea. Apología del delito se llama ese delito. El simple hecho de que retuitees lo estás apoyando. Cuando me dijo que era una p*** que iba por la vida repartiendo hijos. Ella me dijo metafóricamente perra. Y yo le dije metafóricamente y literal. Rata. De cloaca. Estamos a mano. No tengo nada que ver con ella, ni he trabajado con ella, ni me levanto, ni me... Ay, no, 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 no. Yo no quiero ni las disculpas de ella, hasta eso debe ser desagradable. No la necesito. Ella se metió conmigo. Y esto se acaba. Cuando se acabe, me sentiste. Gracias. Y ante estos chacales que se han unido a Laura Zapata y todo, ¿tú te has protegido con tus santos? ¿Con mis santos? Yo nací Corona, mami. Ese tema mejor ni lo toques. Cuidadito. No, yo lo digo por una protección. Listen to me. La que se tendría que cuidar sería Laura. Con ese tema. No se juega. Porque sale por ahí de pronto un pendejo que trata de hacer un sarcasmo con ese tema. No, eso se respeta. Cuidadito. Entonces mejor, mejor no toquemos ese tema. Porque hay tanta gente pendeja que luego tiene el poder del micrófono. Y después, ¿cómo hacemos que se arrepienta? No te puedo decir qué puede pasar porque mi fe es tan imprescindible. Y Dios es tan grande contigo. Y mi Dios es tan perfecto conmigo. Así que se cuide Laura Zapata. No, yo no quiero decir nada de la señora Motola. No, no embarren a la señora Motola de esa rata de cloaca. También tuvo problemas con la... Salí es perfecta. Una muñequita, una reina exitosa, nacida de nuestras raíces mexicanas. Y digo nuestra para que le pique a esos que dicen, pinche cubana balsera, vete para tu país. Huevo, soy mexicana también. La exaventurera defendió a la actriz y diputada Carmen Salinas por su apoyo que le ha brindado. Ahora resulta que Carmen no puede hacer nada porque todo es... Vete a la Cámara de Diputados a trabajar. Oye, dejen a la señora tranquila, ¿sí? Yo me pasé fajada con ella, yo creo que... Un montón de años, ¿verdad? ¿Eres cuarta o quinta edad? La responsabilidad. Y yo... La responsabilidad. Y tenemos todo que aprender, Raúl, y porque de esto es lo que se está dejando todo el mundo. Tú puedes contratar a la abogada, Lili Estefan, para que se ocupe del caso. No, no. Te dice que tenemos que tener responsabilidad como adultos. Raúl, Raúl. Dime, dime, nunca. Escucha lo que te estoy diciendo. Dime, dime. No es broma, güey. No, yo sé que es broma. Si las bromas te asaltan, no te vas a reír. No, no es broma. Por eso, güey. La flaca no es abogada. Es una excelente periodista comunicóloga. No te hagas ser gracioso. Que no es gracioso. Aparte de que no tengo Twitter, no tengo Facebook, no tengo Twitter, no tengo Instagram, no tengo nada. Alguien lo vio, te avisó. Explícanos mejor. Porque la gente dice, si no tienes redes sociales, ¿cómo te enteraste? Por ustedes los medios, no seamos, perdón, la pregunta está de sobra. El hecho de que yo no tenga redes sociales no quiere decir que no tenga seguidores, que no tenga familia que tienen redes sociales. Y que no me interé por ustedes los medios de comunicación. Me interé porque me llamó el director de TV y novelas en Miami. ¿Cómo la ves? Por eso me interé. Estaba tranquilamente en mi casa y él me llamó. Bueno, yo quiero decirle a toda la audiencia que la cucaracha es el insecto que dura toda la vida. Pueden haber tsunamis, pueden haber terremotos, pueden haber hasta como diría Ninel Conde Surimi. ¿Y esto se acaba? Cuando se acabe, me perdiste. Hashtash, se te acabó tu fiesta. ¿Cómo la ves? ¡Aquí te reparto!